¡Suscríbete al canal! Oye, ¿no se supone que la casa de este man era Lampard? Que aquí mataban y todo. Pero igual huele como a muerte, ¿no? No, hombre, vamos. Maricón, Maricón, ya estamos aquí, Rocco. Tranquilo, relajate. Mira, que se ve todo ordenadito. No sé, ni siquiera parece la casa a un líder. Mira, hagamos esto. Solamente nos repartimos. Encontramos un líder y vámoslo. Máximo diez minutos. Ok. ¿Ya? Sí. Solamente... No sacas. a millimeter. No sacas. ¡Suscríbete al canal! ¡No sacas! ¡Suscríbete al canal! No sacas. Obvete al canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Black公ános! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.